Luz, ¿ni eres tú? Así que, ¿tú eres Juliana Soler? ¿Tengo razón o no? Tú eres Juliana Soler, ¿verdad? Sí, sí soy yo. Pito, sabes, tu cara se me hace muy linda, muy conocida, pero no... No logro recordar dónde te he visto anteriormente. Por cierto, Alberto Gutiérrez. Juliana Soler. Me gusta. ¿Y por qué vino a buscarme el señor Gutiérrez? Bueno, antes que nada, qué bonito lugar tienes aquí, ¿eh? Muy especial, ¿sabes? Muy, ah... Colorido. ¿Trabajas aquí? ¡Guau! Mira, tú también haces productos de belleza. Qué bien. Señor Gutiérrez, ¿por qué no deja de dar vueltas y me dice para qué está aquí? Claro. Vine a proponerte un trato. ¿Pero qué significa esto? La bestia escapó para matar a la bella. Lo hará mañana en la mañana en el parque principal. Lo avisas a la policía o lo lamentarás. Pues esta nota no estaba aquí. Alguien la dejó caer. Y tiene que ser alguien que se encuentra en este momento en la empresa. Cristina, ¿por qué me asustas así? ¿Qué haces ahí parada? Ay, yo también me asusté. Estaba escuchando si había alguien en el laboratorio. Óyeme, tú... ¿Tú no viste a alguien salir de aquí? A alguien sospechoso, no sé. ¿Por qué pregunta eso, ingeniero? Su papá lo está buscando. Y como yo no lo vi entrar, entonces me imaginé que usted estaba aquí. ¿Y papá de qué quiere mi papá? Pues me imagino que le va a hablar sobre la señora Bárbara. ¿Qué pasó con Bárbara? Usted no sabe lo que pasó. La señora Bárbara desapareció del hospital y nadie sabe dónde está. ¿Cómo? ¿Bárbara? La bella y la bestia... Claro, ahora esto tiene que ver con Maritza y con Bárbara. Termineme de explicar a qué trato se refiere. Porque usted y yo no tenemos nada en común. Tenemos más de lo que te imaginas, Juliana. Síganme. ¿Y esas viejas horrorosas quiénes son? Claro, claro, ya... Ya sé dónde te viste. Tú eres amiga de Marcos Muti. Y cuando él estaba preso, tú fuiste a declarar a favor de él. Claro, o me equivoco. No. No, yo sí soy amiga de Marcos Muti. Pero no creo que haya venido hasta acá solamente para preguntarme eso. Ah, no, 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 no. No, no, para nada, querida. Vine para que hablemos de Juan Tobías Fonseca. Usted y yo no tenemos nada de qué hablar sobre Juan Tobías, señor. Te equivocas, te equivocas, Juliana. ¿Sabes? ¿Sabes lo que yo pensaba? Que la viuda de Juan Tobías era... Era Marisa Ferrer. ¡Tá! Pero bueno, ahora resulta que la heredera de su fortuna... ...eres tú, Juliana Zolera. ¿Y usted por qué está tan asustado, ingeniero? Oígame, ¿usted está segura que no vio a ningún desconocido por aquí? No. Además, con tan poco personal, pues es... ...es muy fácil detectar a un extraño. ¿Y qué se sabe de Bárbara? Nada, hay un ejército de gente buscándola, pero... ...todavía no han encontrado... ...nada. Ay... Yo venía a entregarle esto, ingeniero. ¿Esto? ¿Y no tiene ningún mensaje ni... ...ningún remitente? Nada, ni siquiera tiene dirección. ¿Y esto qué? ¿Qué es esto? Ni idea. Yo... ...me tengo que ir urgente. Dígale a mi papá que nos vemos en la casa luego, ¿sí? Ajá. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Uy, me imagino lo terrible que ha de haber sido para ti Saber que Juan Tobías fue asesinado por a... Bárbara Muti Qué fuerte, ¿no? Bueno, esa mujer se puede engañar a todos, déjame decirte Sé por Maritza que usted y esa señora son muy amigos Ah, bueno, sí, 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 claro, pero evidentemente todo eso cambió Cuando descubrimos todos los fraudes que había cometido contra todos Uy, Juliana, esa... esa mujer es el... es el demonio personal Todo el mundo cayó en sus redes, todos Ahora, lo que yo no me explico es que cómo permitieron que se escapara de ese hospital ¿Qué? Bárbara escapó Claro, Juliana, ¿no lo sabías? La televisión no deja de hablar de eso, Juliana Bueno, bueno, pero no... no tengas miedo, ¿eh? No tengas miedo porque yo... yo voy a protegerte Y... de eso... de eso viene a hablarte No entiendo qué pretendes, señor La fortuna de Juan Tobías no pudo haber quedado en mejores manos Oye, Juliana, eres una mujer verdaderamente encantadora Acaba de decir una gran mentira Que no me alaba Lo único que me hace pensar es que usted es un gran hipócrita ¿Hipócrita? ¿Piensas que yo soy un hipócrita, Juliana? Juliana, estoy... Juliana, estoy hablando en serio Es más, es más, mira, me parece que estás mucho más linda Que la primera vez que te vi Uy, sí Mírame la cara, preciosa ¿Quiénes son ustedes? ¿Quién están aquí? Juliana, llame a la policía Nosotros vamos a la policía ¡No! ¡Vuelve a ver! ¡Vuelve a ver! Pero ustedes Ustedes no son la policía ¿Para quién trabajan, eh? ¡Díganme! ¿Para quién trabajan? ¡No! Ya supe que fuiste amante de Bárbara Y un hombre siempre Cobra esas traiciones Claro Me debí imaginar que eras tú, Gabriel Muti Ahora andas rodeado de matones, ¿no? Tengo que proteger a mi familia Pero no te preocupes, eh Porque esto Lo resolvemos Tú Y yo Será el colmo si no Armando Llévate a los hombres Y yo Porque esto Y yo Y yo Y yo